A quienes creemos en Cristo, nos estamos aproximando a una fecha muy especial porque significa la decisión de Dios hacerse hombre y recordar las condiciones en las que esto se concretó nos tiene que mover a todos a repensar muchas cosas. Es decir, Jesús nació en uno de los lugares más humildes junto a los rebaños de animales que en un frío invierno allí se cobijaban que le dieron calor y todos los que creemos en Cristo tenemos que tener claro que a lo largo de su vida propugnó que desde su nacimiento hasta su crucifixión siempre sus acciones fueron a favor de los más débiles de los no incluidos, entonces a nosotros lo que nos toca es gobernar cuando llevemos acciones tenemos que hacerlo en ese sentido debemos gobernar para todos, pero primero para los excluidos para los que no tienen voz, para los que no tienen la posibilidad muchas veces de acercar un plato de comida a sus hijos esa es la verdadera reflexión que tenemos que hacer en fecha como esta y estar predispuesto a abrir nuestro corazón y fundamentalmente nuestra mente para entenderlo no alcanza solamente con las palabras en estos casos hay que hacer coincidir los hechos con nuestras creencias gracias 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 gracias